los celulares porque si no te empiezan a sonar. Buenos días, ¿cómo están? Feliz año, primera sesión de este año 2023. Aida, Maestro Chanati, buenos días, Malerva, y por acá 47 más en el aula, este, Alfonso, Aníbal, Arely, ¿qué tal, Arely? Un gusto saludarte, Blanca, Christopher, César, David, Rentería, David, Elisa, Taberta, Elizabeth, Erika, Ester, Maestro Daudencio, ay, espero pronunciarlo bien, Gamaliel, Griselda, Héctor, Ennio, Melinda, Hugo de Guanajuato, Hugo G, Jazz, Maestro Benjamín, Jay, Jesús, José Antonio, ¿cómo estás? Ay, Baracruz, José Benito, Juan, Lina, Ligiana, Luis Manuel, Luz, hay bastante, Maricruz, Martín Vargas, May, Nayeli, Raúl, da por acá de Monterrey, ¿qué tal, Raúl? Con el calorcito ayer, ¿verdad? Estuvo rico, yo oí el aire, ¿no? Aquí en Monterrey sabemos el clima, ¿verdad, Raúl? Raque, Giovanni, Yajaira, Ayrton, Carlos, Jesús, Carelli, Víctor, y todos los que se nos veían uniendo, este, por ahí, no hay culpa si pronuncié alguno, alguno mal, ¿no? Platicé ahorita que me decía Salvador, si bien es cierto, traigo una, una presentación, la idea del día de hoy es trabajar un poquito en Excel, si recuerdan por ahí los primeros programas de un servidor, ya en el 2021, cuando empezó la barra, maestro, no me falla la memoria, 2021, 2020 que empezó la barra, mis primeras sesiones, hacía mucho sesiones teórico prácticas y pasábamos al Alcel y hacíamos cálculos. La idea a este año es retomar un poquito esa parte, pues hay sesiones que entiendo que no se prestan, ¿no? Pero hay muchas que sí se pueden prestar a esa cuestión y justamente el día de hoy lo, lo quiero retomar, ¿no? Y bueno, vámonos con nuestro tema ahí en, ¿no? El estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el capital contable. Vamos a ver qué tanto avanzamos porque sí puede llegar a ser algo extenso, pero sí me gusta ver tanto la teoría como la práctica. Por lo menos el día de hoy te hago un ejercicio ahí del estado de flujos de efectivo. El de cambios en el capital contable se me hace un poco más, más sencillo y no porque el de flujos sea difícil, pero en esta cuestión de que fue el boom, por llamar así, cuando entramos al simulador del anual y vemos, ya viste que te pide los cuatro estados financieros básicos y comparativos y con notas y empezó a circular, ¿no? Mucho esa noticia. Pues vale la pena empezar a rescatar ciertos puntos que a lo mejor, pues ya no los hacían o no los hacíamos por alguna razón. Otros dirán, no, yo sí siempre los hacía, toda la vida. Otros dirán, pues ni lo sabía. Creo que nos topamos un poquito de todo, ¿no? A veces sí me llega a topar a los que decían, no, pues ni sabía de este, ¿no? Sabía del balance general y de estar resultados o estado de situación financiera y estado de persiguencias, como lo queramos llamar, pero no de estos. Pues vamos justamente a adelantarnos a esta parte, a estos dos estados financieros por acá, pues partes básicas, ¿no? Bien. Pues de entrada, para poder hablar justamente de mis estados financieros, pues recordemos, ¿no? Que todo nace las famosas nifes, esas que ya dicen, no, pues nadie le hacía caso, nadie las aplicaba. Bueno, pues es momento de rescatar conceptos de ahí, ¿no? En esa cuestión de la nif, porque justamente aquí vamos a encontrar todas las reglas del juego de cada rubro. Vean, por ahí me quedo con esta parte. Es la información de cada rubro de los estados financieros. Y ahí está teniendo el chanlat y únanse al club de estudio con ese maestro, ay, Daniel, si no me equivoco. Daniel, ¿verdad? Sí, 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 Daniel, perdón. Con el maestro Daniel García. Es correcto. Con el maestro Daniel García, expertazo en el tema de las nif. Entonces ahí, ahí tienen el club de estudio. Entonces justamente vamos a encontrar las reglas para esta información en cada uno de los rubros. Y a manera muy breve, pues así como la ley del ISR, ley del IVA, código, las mismas reglas de de la nif. Tienen una estructura que, si yo lo quiero parafrasear en lenguaje muy sencillo, pues es como el índice en un libro, ¿no? Ya las nuevas generaciones sé que, pues, buscan en Google, ponen el tema, copio, pego, le cambio formato hasta algunos casos y vámonos, ¿no? Le mando al maestro la tarea faltando un minuto de que venza. Pero los que somos de vieja escuela, pues, pues, van a ir a libros, bibliotecas a buscar. Y cuando ibas a un tema, pues, ¿qué hacías? Te ibas al índice. Te ibas al índice a ver dónde encontrabas el tema. Y siempre lo he parafraseado con esa parte o lo he comparado muy similar. Tanto las leyes fiscales, resolución miscelánea, reglamentos, código. Y en el caso de que hay un índice, si lo quieres parafrasear así, que entiendo que el nombre correcto, el nombre técnico, con ese índice, pero parto de ahí. Y justamente en esta serie, voy a encontrar la información de las necesidades de los estados financieros. Vean por ahí en la 3, las características cualitativas que tienen que reunir mis estados financieros. Aquí, en la serie B, justamente en la NIF P2 y B4, es nuestro tema del día de hoy. Pero también vale la pena, y lo podrán seguramente estudiar con el maestro Daniel, vean la NIF P3, estado de resultado integral, lo que decimos, el famoso estado de resultados, o estado de personas y ganancias, como eso le decimos coloquialmente. Y en la NIF P6, el estado de situación financiera. No le resto mención a las demás NIF, y ya el maestro Daniel lo podrá más seguramente. Pero vean, aquí ya tengo gran parte, o tengo reglas del juego, justamente de estos cuatro estados financieros básicos. Entonces, es como mi índice. Yo tengo una duda, aquí es donde tengo que ir a consultar, aquí es donde tengo que ir a ver. Y en la NIF P6, por ejemplo, el estado de situación financiera, pues vienen todos los rubros. Y, oye, ¿y qué es? O sea, ¿ese rubro qué significa? Pues tienen la serie C. Ahí vemos, por ejemplo, efectivo y equivalentes de efectivos. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es una cuenta por cobrar? ¿Qué es un pago anticipado? ¿Qué es propiedades, planta y equipo? Que, no, pues el activo fijo. Aquí es propiedades, planta y equipo, etcétera. No únicamente como un poquito de preámbulo en esa parte. Hay un índice en el que nosotros nos podemos basar. Una NIF serie D, serie E y las circulares, ¿no? Simplemente un poquito modo de introducción, ¿no? En esta parte de las NIF. Pero vámonos por acá. Si me vas acá, cerrar una ventanita. Vámonos ya a la parte de nuestros tópicos del día de hoy. Si hoy vamos a ver por aquí dos estados financieros. El de flujo de efectivo y el de cambios en el capital contigo. Ahora vamos con el primero. NIF B2 relativo al estado de flujo de efectivo. Vamos primero con la parte teórica antes de pasar por acá a nuestro ejercicio. El estado de flujo es un estado financiero elaborado y utilizado con el objetivo de conocer de dónde provinieron los recursos. ¿Ok? Y a dónde se destinó, a dónde apliqué el fondo. Yo creo que si nos olvidamos un poquito de la parte fiscal y de las empresas y eso. Y nos vamos a la vida personal de cada quien. Y ya tiene ratito que no doy en materia de introducción a la contabilidad o contabilidad 1. Pero yo le decía mucho a los alumnos cuando iban iniciando. Todos hacemos contabilidad. No financiera, no fiscal. Pero sí administrativa. Todos. Porque recordemos que en la administrativa no hay reglas. Es de acuerdo a tus necesidades. Y digo, todos hacemos contabilidad porque llevamos cuentas de manera personal de nuestros propios ingresos y gastos. Que si salimos negativos o con pérdidas en endeudado, bueno, a lo mejor gran parte, ¿no? También, ¿no? Dice, por más de que me organizo, pues no, ya se me fue el dinero, ¿no? Con esto ya no cobro la quincena el 15 de enero y ya la debo. Pero muy similar. Oye, ¿de dónde obtienes el dinero? Pues si me voy a la vida personal, diría, bueno, pues de mi trabajo. Mi sueldo, por decirlo así. Pero a lo mejor, pues te hubo un préstamo del banco. Mi papá me regaló mil pesos. Vendí mi auto. Vendí una casa. Tengo diferentes orígenes o diferentes razones por las que puedo obtener un ingreso. Si en la vida cotidiana, en la vida personal lo tengo, pues obviamente en el mundo empresarial con más razón. Y justamente, entonces, oye, tengo que ver de dónde obtuviste el dinero y en dónde lo aplicaste. Y el dónde obtuviste el dinero en la parte empresarial es bien importante. Porque, oye, ¿cómo es que tienes, por citar un ejemplo muy sencillo, cómo es que tienes pérdida, ¿no? Contable. No tengo que confiscar, pérdida contable. Pues, ¿de dónde? ¿Cómo gastaste más de lo que tuviste de ventas? Ah, pues porque tuve un préstamo. ¿Ok? Pues es un préstamo, no es un ingreso como tal de mi actividad, de mi operación. Tuve que pedir financiamiento para adquirir, no sé, construir un nuevo edificio, X cuestión, ¿no? X cosas. Necesito saber de dónde vino. Y justamente este estado financiero es lo que me va a dar. ¿De dónde obtienes el recurso y hacia dónde lo aplicas? Entonces, entre los rubros principales que ahorita vamos a ver. No sé si recuerden, yo creo que ya se nos ilumitó, pero cuando vamos viendo los inicios de contabilidad, nos explican un poquito algunas cuestiones de los activos, de los pasivos, cómo aumentan, cómo disminuyen. Y pues justamente teniendo un poquito esos tips, siempre que hay un incremento de una cuenta de activo, implica una aplicación de fondos. Siempre que hay una reducción de una cuenta de activo, implica un origen de fondos. Siempre que hay un incremento en una cuenta de pasivo, implica un origen del fondo. Siempre que hay una reducción de cuenta del pasivo, implica una aplicación de fondos. Y las cuentas del patrimonio como capital se comportan justamente con las del pasivo. Esto comparte incluso con las reglas del famoso cargo y abono y cómo aumentan y disminuyen, ¿no? Activo aumenta en el debe, disminuyen el haber. Pasivo aumenta en el haber, disminuyen el debe. Y es lo mismo la del capital contable. O sea, tiene el mismo comportamiento del pasivo. Pues prácticamente me está diciendo lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esa NIF? Pues establecer las normas generales para la presentación de estructura para poder elaborar justamente este flujo de efectivo, este estado financiero. Alcance, pues aplica entidades que emiten estados de flujo efectivo conforme la NIF A3. Recuerden que en la NIF A3 teníamos las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. El día de, sí fue ayer, ayer anterior, ya se me van por ahí, creo que fue ayer, tuve una reunión con un prospecto de cliente aquí en la oficina. Y entre las cuestiones de por qué vino, es porque buscaba capear de contador. Para no hacerles muy largo un cuento, se dedican a fumigar. Fumigan bastantes lugares acá en Nuevo León. Pero el punto es que, ¿sabe que está ganando? Pero no tiene idea de sus números contables porque no llevan un orden. Hay un desorden administrativo enorme, ¿no? Pero bueno, necesidades. Yo tengo necesidad de saber cómo voy a estar en flujo. Sí, para mí el estado de situación financiera o balance general o el estado de resultados, como le queramos llamar, clases y ganancias, son importantísimos. No le quito mérito a ninguno. Pero en lo personal, el de flujo de efectivos, por lo menos un servidor, es esencial. Porque, tristemente, gran mayoría de empresas que me ha tocado ver, no quiebran por el hecho de que tengan una pérdida, sino terminan reventando, en el lenguaje coloquial, por falta de flujo. Porque sin flujo, no haces nada. Sin flujo, no hay pago a proveedores, no hay pago de renta, no hay pago de sueldos a los empleados. Ya no hablemos de pago de impuestos. ¿Ok? El flujo te termina matando. Eso no quiere decir que la empresa no sea rentable o no sea solvente. Cuestiones totalmente diferentes. El negocio es rentable, pero no tiene liquidez. La liquidez te termina ahorcando en algún punto del camino. Por eso es una necesidad tenerlo. Para mí es algo esencial. Es como, necesito tomar agua, ¿no? Para sobrevivir como persona, como empresa. Necesito tener un flujo de efectivo. Necesito saber si voy a poder cubrir mis compromisos. Entonces, y me traigo el ejemplo que les decía de la vida personal, ¿no? Si de manera personal estamos, oye, tengo que pagar, no sé, la casa, la escuela de los niños, la comida, la luz, el teléfono, el internet, las plataformas, la membresía actualizándome, ¿no? Entonces, todo eso, pues vas haciendo tu flujo. Si no, pues si me alcanza, no me alcanza, no, deja, deja, pues la luz no puede esperar porque me la cortan. Pero, este, a lo mejor el internet, pues ni modo, no lo voy a pagar y estoy unas semanas en internet. Estamos haciendo esa planeación, ¿no? De flujo, por decirlo de alguna manera, en la vida personal. Lo mismo pasa en la empresa y para mí es indispensable. Un poquito en aspectos generales, la última sesión del año pasado, si recuerdan,